Hoy es lunes de poner al corriente las atrasadas noticias del cabaret político de Astroladio. En el Congreso, la unidad de evaluación y control quedó acéfala. El nombramiento de Jorge Ovidio Robledo fue anulado porque el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito consideró que el requisito de edad impuesto en la convocatoria era discriminatorio. La diputada Alejandra Valdés propuso una iniciativa para que se elimine el reciclaje de propuestas a magistrados que presenta el poder ejecutivo constantemente. Usted no aprende, ¿verdad? Ah, y nuevamente desecharon solicitudes de juicios políticos contra Alma Zancué, Alejandro Leal Tobías y Exacto, Javier Nava. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! ¿Quién sabe cuántas ya lleva el alcalde capitalino? La Universidad Autónoma del Estado sufrió un recorte de 3.1% en su presupuesto y el rector lo lamenta. ¡Yo, miniat! Dijo que se tendrían que hacer algunos ajustes. ¿Sabe dónde buscar, rector? ¿En las altas pensiones de sus ex-colegas? ¿Con eso de que se van 7 millones de pesos al año en los últimos 3 rectores? ¡Qué suerte tienen algunos! Por favor, sigamos. ¡Preludio a las elecciones 2021! ¡Dame fuego, viejo! Empiezan los registros candidateables. ¡Here we go again! ¿Destacan Leonor Noyola, precandidata verde para Soledad? ¡No! ¿Así como los jinetes de la apocalíptica morena para la gubernatura, porra incluida? Leonel Serrato, Toño Lorca, Primo Dote, Francisca Reséndiz y Adrián Esper, que por cierto, le pusieron las golondrinas cuando le aprobaron la licencia de ausencia. Por eso lo importante es saber si vas a regresar o no en la sesión, mi presidente. ¡Payaso! La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar a Ricardo Gallardo Cardona por promoción personalizada y a los medios que transmitieron el promocional aludido. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Ricardo Gallardo no creo que esté preocupado, y menos cuando él sí pueda hacer reuniones por Soledad mientras a otros, simplemente por un tal COVID, se las cancelan. Es un privilegio, no un derecho. En fin, esperemos que busquen cumplir la sanción, además ya sabemos quién es el siguiente. ¿Por qué me miras así? ¡Coronavirus! 1762 casos confirmados en la semana. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Central se manifestaron exigiéndole al gobierno del estado y la Secretaría de Salud que les pagaran los adeudos que tienen con aproximadamente 1300 trabajadores. ¿Dónde está mi dinero? Y aunque algunas personas poco empáticas los amenazaron con golpearlos porque a quién se le ocurre manifestarse por sus derechos laborales, lograron que autoridades estatales firmaran su pliego petitorio. Ya merito. Ya merito. Francisco Alcocer, director del hospital, acusó al gobierno federal por la falta de recursos, mientras que el gobernador Carrera señaló que el atraso se debía a la transición administrativa de la institución. Cuidadito gobernador, que también en el Museo Regional Potosí no denunciaron que no les han pagado desde enero. Damas y caballeros, personas de esta sociedad, cuídense por favor. El director de salud pública, Miguel Ángel Luzzo, ya manifestó que no sería permanente la inmunidad de la vacuna contra el COVID. ¡Nos destruirán a todos! Hasta la próxima.